Como observamos, miren, de un lado la policía, allí está en una posición de alerta. Y aquí al costado, debajo del puente, este es el puente Huilde, vamos a decir, están los manifestantes de alguna manera diciendo, no nos vamos a mover. Bueno, ahí avanza la policía, avanza la policía, avanza la policía aquí en el lugar, los manifestantes de un costado, ¿qué será, qué se podrá hacer después de esto? Bueno, a metros, a metros de este encuentro. Bueno, arrojan una piedra, arrojan piedras. Esto es uno de los manifestantes que ha arrojado una piedra. Casi le pega aquí al jefe del operativo. Vamos a ver qué va a decir. A ver, qué es lo que se va a plantear. No la dejen sola, no la dejen sola. Bueno, nosotros tenemos la orden de la fiscalía de aplicar el protocolo antipiquete y liberar las arterias de circulación médica. ¿Va a hacer violencia para sacarlos? No es la idea, por eso llamé a la referente para hablar y explicarle cuál es la situación. ¿Qué pasa si no se van de aquí del lugar? Tenemos la orden de la fiscalía y vamos a tratar de usar el uso de la fuerza correspondiente. ¿Cuántos minutos le dan? La idea es tratar de resolver las cosas de manera razonable, no ir a ningún tipo de confrontación. Por eso estamos tratando de cumplir con lo que se nos ordena, como así también a dialogar con la parte y tratar de consensuar. En su momento se hizo la consulta en base a que liberaran parte de la arteria. Ahora, ¿en plazo cuánto tiempo se va a dar? ¿Qué tipo de arma tienen? ¿Es un arma antitumulto o qué tipo de arma? Todo el equipo que tenemos nosotros es antitumulto. ¿Cuál es el plazo que le van a dar para que desalojen? Nosotros ahora, yo quiero dialogar con la señora. Primero tengo que dialogar con la señora a ver si podemos resolver las cosas de manera razonable.